Oh, oh, oh What the party times are all the heroes Imagínate, tú y yo en la playa La arena, el mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tócame y baila conmigo ¿Estás escuchando a DJ After King? Quiero conocerte y volverte a ver Mi gente Bailar así contigo hasta amanecer 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Aguanta! ¡Una! Bailar así contigo hasta amanecer Bailar así contigo hasta amanecer Bailar así contigo hasta amanecer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.